Buenas noches, lo tiene Isabel López, ¿es que puedo ayudarle? Hola Isa, ¿qué tal? Eh, vamos, vamos a estar. Yo les quería comentar una duda que se me ha planteado ahora en esta semana, ¿no? Pues yo, mis padres, que me quieren mucho desde siempre, me han regalado un ordenador, ¿no? Sí. Entiendo. Y yo quería instalar la vía esta infralunar, lo del internet ese, ¿no? Yo es que no entiendo eso, porque como yo todavía no estoy en esas ondas, ¿no? Me queríais explicar cómo va lo de instalármelo en mi ordenador. ¿Pero sé qué es lo que quería contratar? Yo, yo quería instalármelo de la banda esta estrecha esta que hay de ADSL. Me facilitan su número de teléfono, por favor. Sí, yo me sé. 653. El fijo, fijo. Ah, el fijo, fijo, fijo. No, no, yo estoy hablando de un móvil, ¿entiendes? Sí, pero que me facilite su número de fijo. No, pero si es un móvil, ¿cómo está? Fijo, si es un móvil. Ahora me compré un ordenador nuevo, ¿no? Y quería instalarme el internet, ¿me entiendes? De acuerdo, dígame el nombre de teléfono. Eh, ¿cuál? El del móvil, el fijo, el... El fijo. ¿Eh? El fijo. El fijo, sí. 953. ¿Sí? ¿23? ¿Sí? ¿23? ¿Sí? ¿02? ¿El nombre del titular? Gaspar García. Me vuelve a repetir el número de teléfono. ¿Pero me va a decir lo de internet o no? Yo es que estoy muy preocupada, Javier. A ver, ¿le repito, por favor? Sí, dígame. A ver, le voy a decir el de la otra, es que yo creo que no me... A ver. 947, le voy a decir el de la otra. ¿Sí? 22, 22, 55, 92. 947, 22, 22. A ver, perdón, a ver. A ver, eh, 947. Sí. 22. Sí. 55. 55. ¿Considero la llamada de reunión por este vaso desconectado? No, 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 no. Esta tecnología nueva que ha salido del... de Bluetooth y infrarrojos y todo eso. ¿Pero dónde ahí? Infrarrojos y Bluetooth y todo eso. ¿Para internet se refiere? Sí, para internet, siempre. ¿Pero a qué acceso a internet se refiere? Pero yo desde el móvil, mi móvil, ¿sabes? Yo es que... Desde el móvil, ¿verdad? Claro, me van a regalar un móvil, si nada, no, exacto. Yo quiero eso. Muy bien, ¿desde qué pregunta nos llama, por favor? Yo sí, desde Palencia. ¿Desde? ¡Palencia! No se refiere, ¿le pasa con el departamento de Movistar? Vale, muchas gracias. Hasta luego, Alicia. ¿Qué? There you go. Hay cheese. No. No, hay cheese. Go, hay cheese. Es de Valencia. Muy bien, estar buenas noches, la atiende Carmen, extensión 40414, ¿en qué puedo ayudarle? Uy, qué largo, Carmen. Vamos a saber, yo he llamado para informarme sobre el Bluetooth y todo esto del Internet en móvil, ¿me entiendes? Muy bien, para ello deberás de llamar al 4455, es un servicio especializado. Sí, perdón Carmen, a ver, yo es que he llamado antes al 1004, ¿no?, que debe ser gratis, ¿no? Y me ha dicho Alicia, tu compañera, que me iba a ir a pasar con Telefónica a Movistar, ¿no? Sí. Y me han pasado a ti, ¿sabes? Sí, pero yo te remito a este número de teléfono, es un servicio especializado. Claro, 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 pero yo lo que no puedo estar aquí toda tarde pasándome entre operadoras, ¿me entiendes? Muy bien, pues yo le indico que si quieres ver esa información, habrá que llamar al 4455. Claro, claro. Ah, pero eso ya no es gratuito, ¿no? El que está llamando usted, sí, el que va a llamar al 4455, no. Pero no, pero esto no es Telefónica, ¿dónde estoy llamando? Es Telefónica a Movistar. Ah, es que igual no me está entendiendo, a ver, yo es que me compré un móvil, no, ahora hace poco, ¿no? El día de 11 me lo compré, bueno, que es que soy. Y yo quería informarme sobre el Bluetooth, ¿no? Y esto es Telefónica, bueno, me tenía que informar. Sobre el Bluetooth, pero, ¿qué quieres saber la información del Bluetooth, cómo consiste? Porque es que, claro, yo es que, claro, yo es que, a ver, este es el problema. Yo tengo el móvil y yo me voy a conectar al Bluetooth y todos mis amigos tienen, me lo digo, fíjate, y se ríen y todo. ¿Sabes? ¿Que no tiene? Claro, no me conecta, no me, no, no, no llega la señal, ¿entiendes? Vamos a ver, indíqueme la marca de su teléfono, por favor. Sí, sí, su Motorola, pero de los nuevos, además. ¿Pero cuál es Motorola? Sí, V525. V525, muy, muy bueno eso. Me lo he comprado, uy, fíjate. ¿El V525? Sí. Muy bien, pues entonces, vamos a ver, vamos a meternos en la opción y le indicamos cómo debe de activar este servicio. Vale, 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 vale. Despacio, ¿vale? Porque es que no, no, todavía no controlo muy bien las teclas, ¿y eso? ¿Me entiende? Muy bien, se verá en el menú principal. A ver, espera, que voy yendo poco a poco, ¿vale? ¿Menú principal? Menú principal. Menú. Me sale la foto, aquí, la cámara. Exacto, en la parte de la derecha, en la parte de abajo, pone configuración. ¿Abajo o a la derecha, aquí, digamos? Sí, en la derecha, abajo. Ah, a derecha y abajo, a la vez, vale, sí, diagonal. ¿Sí? Sí, está un teléfono con una... Sí. ¿Le pone configuración? Sí, le da ya el select, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Le da configuración? Me da, voy para abajo, configuración. ¿Sabes que hay dos configuraciones? Y pone configuración, llamada, configuración inicial y todo eso. ¿Me entiende? Sí, pone personalización, simbres, conexiones... Sí, 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 lo veo, lo veo. Muy bien, en conexiones, selecciones. ¿En conexiones? En conexiones, selecciones. Sí, vale, vale, estoy. Pone aquí Bluetooth. Exacto. Sí, eso es. Selecciones. ¿Cuál de los dos, sincro? Selecciones, sí. Sí, select. Perfecto. Le pondrá manos libres, histórico, activar, desactivar. Sí, 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 pone manos libres, histórico y configurar. Muy bien, pues manos libres, seleccione y pondrá conexión Bluetooth, desactivar, activar. Sí, claro, yo le doy, pero es que no le va. Sí. Le doy. No le va, lo tiene que poner cerca. Cerca, pero si cerca está, pues está aquí a 100 metros nomás. Pero es para que usted le manden información. Sí. Pues entonces no tendrá que tocar nada más, simplemente conectarlo y ya le pasará la información. Lo único que tiene que hacer es aceptar, si usted toca otro, otro sistema, es como si rechazara esa información. Sí, bueno, pero el Bluetooth es que eso que te bajas canciones y músicas y todo eso, ¿no? Y es que yo, claro... No mensajes multimedia, el Bluetooth es para pasarse información de un teléfono a otro. Ah, yo es que le daba y digo, a ver si me viene la cámara alguna de estas, ¿no? Y no me viene. No, es que eso, vamos a ver, el Bluetooth es para pasarse datos de un teléfono a otro. Ah, pasar datos. Claro, para pasarse canciones, o sea, para bajarse canciones, se tiene que meter en lo que es emoción. ¿Hay que ir a la emoción? Claro, para bajarse, o bien juegos, logos, músicas, el Bluetooth es simplemente para pasarse información. Ah, yo por ejemplo tengo un amigo, no, que es aquí, y yo por ejemplo quiero, la de los chicos, yo siempre, 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 soy fan de ellos, ¿no? Y yo quiero pasarme su música a mi móvil. Y claro, yo lo di al Bluetooth y no me pasa. ¿Me entiendes? A ver, en el Bluetooth no tiene que tocar nada más. Perfecto, yo lo he hecho como tú me has mandado. Pero oye, lo estamos intentando otra vez ahora, y no me vienen los chicos. Me viene otra, que son los chicos, y mira la cabra, por ejemplo, y no me vienen los chicos. ¿Me entiendes? Pero le están dando la información, su, el otro teléfono, ¿no? Claro, claro, igual, es que lo que pasa es que su teléfono es un poco peor que el mío, igual, por eso igual influye o algo. Influye. Pues si tiene algún problema es lo que le digo, el 4455. Mira, oye, esta es la que me han pasado. ¿Me entiendes? Yo quiero la de los chicos, y no me, y es que, él... Mira, pues es que no podemos, ese es el método para conectarlos. Vamos a ver, Carmen. Pues muchas gracias, y lo de, ya lo de los infrarrojos es el estilo, ¿no? ¿Perdón? Los infrarrojos ya va, va, es lo mismo, ¿o cómo es eso? Sí, lo que pasa es que tienen que estar los teléfonos, eh, juntos este teléfono no tiene esta opción. Pero los infrarrojos no es para ver por la noche con las gafas o hago esto. Pues no, para ver si hay otra consulta sobre el servicio Movistar. Sí, entonces, ¿cuál era el número del técnico? ¿Qué más me han dado antes? 4455. 4457. ¡Hijo, deja de tocarte ya, hombre! Bueno, Carmen, venga, nos vemos mañana. Gracias por ser llamada, buenas tardes. Venga, Carmen, muchas gracias. ¡Oh, oh, ocho! Dígame. Muy buenas, mira, yo le quiero comentar una cosa. Me acabo de pillar un ordenador último modelo. Y quería instalarme el Kia DCN que acabo de poner por la tele. Me dice su DNI. ¿Perdone? Me dice su DNI. Mi DNI, espera un momento. No tengo. O tú, cariño. Cariño, pásame la cartera. Date una casadora de cuero, pásame la cartera. Ahora te digo, 1, 3, 2, 1, 5, 5, 4, 4, 4, 0, 7, Z. ¿La has oído? No, me acuerdo que sí. 1, 3, 2, 1, 5, 5, 4, 4, 4, 0, 7, Z. ¿Perdone? Está ahí. ¿O tú, mi arma, cariño? No te llevo. Que se me acaba la batería, niño. Ah, ¿quién está? Es el número, sí, Michal. ¿Habéis dicho? Sí, sí, veis. Ah, es que lo tengo de mí. A ver. Yo estoy en el chileón. Yo estoy en el chileón.